Un pequeño inciso acerca de la primera parte sobre un detalle del que me he dado cuenta ya a posteriori de haber subido el vídeo. De unirse Carrot y Yamato, las dos, su recompensa sería exactamente el número de Mugiwara que serán. Es decir, Carrot sería el número 11 y Yamato el número 12. Y si sumamos los números de sus recompensas nos dan esas cifras. Y bueno, ahora sí, empecemos la segunda parte. Hoy regresamos para descubrir las futuras recompensas de Mugiwara que no tocamos en el pasado vídeo. Y como ya tenemos ganas de que termine la introducción y que empiece lo bueno, no me entreteneré más. Hasta ahora Chopper ha tenido una recompensa ridícula porque el gobierno lo consideran la mascota de la banda. Este es claramente uno de los gags cómicos de la recompensa de los sombreros de paja. Si seguimos con este gag, Chopper debería tener una recompensa después de One de 500 millones de perros. Pero, ¿por qué creen que es la mascota? Porque no le han visto pelear y controlando su Monster Point. En Annie el Lobby solo le vieron a Mugiwara y algunos del CP9 que luego fueron derrotados. En Shabaody lo sacó contra Kuma, pero allí solo le vieron loco y descontrolado ya que estaba destacando indiscriminadamente a todos. Y András Rosa no estaba allí para pelear. Sin embargo, Nguano debería de pelear porque no va a ser el único de la banda que no tenga aún su combate la primera vez que derroten a un Yoko. Y allí están el CP0 y 10 Drayle, quien está encima de la misma planta que Chopper. Van a estar en primera fila cuando Chopper saque su Monster Point para pelear y descubrirán que le han estado subestimando. Por si fuera poco, ahora mismo es el encargado de curar a todos los infectados por la plaga de Queen. De esta forma va a demostrar que no es la mascota de la banda. Es el doctor, y uno muy bueno. ¿Queréis más pruebas de que le van a tomar en serio tras esta guerra? En Onigashima hay cientos de usuarios de frutas Zoan, reales o artificiales, y están luchando los Minx. Una raza de animales con raciocinio. Chopper encaja perfectamente entre ellos. Sobra explicar la razón de que encaja entre usuarios Zoan, y si recordáis, Enzo está en su salsa con dos Minx. Incluso se enamoró de Milky, una Minx Reno. Pero la recompensa va a ser con un Gah que no le haga una recompensa al uso, como nosotros y Chopper esperamos. Va a pasar de ser considerado la mascota a un monstruo. Le van a poner la foto de su Monster Point y le llamarán Monster Chopper. Esto es muy significativo porque en su pasado le despreciaban al considerarle un monstruo. Por eso cuando Luffy le aceptó en su banda, Chopper lloró de felicidad ya que había encontrado a alguien que le quería a su lado, pese a saber cómo era. Y su cifra va a ser de 200 millones de berries. Van a doblar su actual recompensa en 100 berries y lo van a pasar a millones. Una recompensa adecuada para Chopper. La recompensa de Sanji siempre tiene algo que le molesta, ya sea la foto o que incluye en su apellido. Su foto nunca es la mejor para Sanji. En Enel Lobby la cámara estaba tapada y tuvieron que pintar su cara. Ese dibujo se parecía más a Duval que a él y entre a Rosa le pillaron con corazones en los ojos. Pues bien, para Wano va a tocar otra imagen nueva que pase lo mismo. En Whole Cake se descubrió que Sanji pertenecía a la familia real Binsmoke y al Germa 66. Esto se trabaja en un aumento de recompensa hasta casi de hablarlo. Únicamente por ser un Binsmoke. Ahora en Wano se ha puesto el Raid Suite y muchos personajes como Trafalgar Law, Diet Drake, Basil Hawkins o puede que incluso el CP0 del gobierno mundial le identifiquen como el Stealth Black, miembro del Germa 66. Y un personaje muy icónico de las historietas del Germa en los periódicos. Obviamente para el gobierno y el mundo entero será mucho más peligroso y conocido con ese traje. Además, va a demostrar su fuerza al pelear y derrotar a una calamidad, por lo que su recompensa debe incrementarse bastante. Así que la recompensa de Sanji será de 930 millones de berries. Casi va a triplicar su actual recompensa y como no podía ser de otra forma, también tendrá aspectos que molesten a Sanji, como llamarle Binsmoke Sanji y poner de imagen una foto suya con el traje del Germa. No se puede entender nada. 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 no le están dando la misma relevancia que lo que hizo Andrés Rosa. Bien, ¿cómo os quedáis si os digo que la recompensa de Usuf sigue una fórmula en base a la de Luffy y esta nos permite saber la recompensa de Usuf al final de Wano y del manga? Prestaos atención porque os lo voy a explicar. La recompensa de Usuf se calcula de la siguiente forma. Si cogemos la recompensa de Luffy dos veces atrás y le restamos 100 millones por N-1 nos da la recompensa actual de Usuf. Es decir, la recompensa de Usuf es la recompensa de Luffy de hace dos veces atrás y se le resta 100 millones por el número de la recompensa de Usuf que sea menos 1. Vayamos con los ejemplos. En Enies Lobby Usuf consigue una recompensa de 30 millones. Si nos vamos dos veces atrás nos cogeríamos la recompensa de Luffy de Arlong Park. Es decir, 30 millones y le restamos 100 millones por 1 ya que es la primera recompensa de Usuf menos 1. Lo que nos daría 30 millones, exactamente la recompensa que tuvo. Para Adres Rosa pasa lo mismo. También cogeríamos dos veces atrás la recompensa de Luffy, es decir, la de Anies Lobby, 300 millones y le restamos 100 millones por 2 ya que es la segunda recompensa de Usuf menos 1. Es decir, 200 millones, la recompensa de God Usuf, su actual recompensa. Y siguiendo esto vamos a calcular la recompensa final de Usuf, por pura curiosidad. Yo creo que solo quedan dos recompensas más, la de Wano y la final que van a tener. Así que la recompensa dos veces atrás de Luffy en ese momento sería la que tiene ahora, la de Hulk Hale, 1500 millones. Y vamos a restarle 100 millones por 4 ya que sería la cuarta recompensa de Usuf, primero la de Enel Lobby, luego la de Tres Rosa, la de Wano y ahora la final menos 1. Es decir, 1500 millones menos 300 millones, lo que da una recompensa final de Usuf de 1.200 millones de Bergs. Sí, 1200 millones como recompensa final de Usuf parece mucho, pero cuadra bastante porque así igualaría o superaría a su padre en recompensa, lo que debe hacer por motivos narrativos de un hijo protagonista superando a su padre. También sería tenido en cuenta como un bravo guerrero, lo que habría demostrado tras Elba y derrotar a Vanogur y podría estar en el nuevo trío monstruoso. Pero esto es un vídeo sobre las recompensas al final de Wano y todavía no lo he dicho. Pues bien, calculemosla. Vayamos dos recompensas de atrás de Luffy, la de Dres Rosa, 500 millones y restémosle 100 millones por 3 ya que la tercera recompensa de Usuf menos 1. Es decir, la recompensa de Usuf al final de Wano será de 300 millones de Bergs. Es el turno de la navegante de lo muy iguala, Nami. En su recompensa, hasta ahora solo hay dos cosas que decir. La primera es que siempre acaban en 6 y la segunda es que es la más baja de la banda, sin contar a la de Chopper que es considerada la mascota. Eso en cuanto a las cifras numéricas, porque en la foto siempre es de Nami en una pose sexy. En Onigashima va a demostrar que es una poderosa pirata al vencer a Ulti en combate. Para ello va a crear un rayo y un ataque muy poderoso. Incluso hay posibilidades de que recupere a Zeus obteniendo parte del poder de una Yonko. Su recompensa será de 176 millones de Bergs. Casi el triple que su actual recompensa. Vayamos con el espadachín que usa Usantori, Zoro. En las recompensas de Zoro, destaca que en la foto tiene una expresión seria y es tomada durante la batalla. Se sabe que es durante la batalla, porque en la que tenía antes del time skip está herido y en su actual recompensa tiene puesta su bandana. Como suele hacer siempre que se pone seria en los combates. Además, al igual que la de Usub, su recompensa también tiene una relación directa con la de Luffy. Cada vez que se la suben a ambos a la vez, la recompensa de Zoro es un 40 o un 60% de la de Luffy. Tras a Arabasta le pusieron 60 millones y a Luffy 100. Un 60% En en el lobby consiguió 120 millones y Luffy 300. Un 40% Y en Dressrosa se la subieron a 320 millones y a Luffy a los 500. Un 64% Por ello, en Wano toca que sea un 40% o menos, debido a que parece que se va aumentando esta diferencia. Mi apuesta es que Zoro va a tener una recompensa de 1066 millones de perres. Poco más que la de Katakuri, lo que le daría un estatus de primer comandante de un yoncho. Y no es casualidad que sea exactamente 66. Porque 6 en japonés es Roku. Y 66 haría referencia a Roronoa. Que sea el único, aparte de Luffy, con una recompensa superior a los 1000 millones, tiene sus razones. Oda nos lleva mostrando que estos dos personajes están por encima en la banda Ojos del Mundo, tratando a Zoro como el vicecapitán. Pese a que no tenga este título oficialmente en el barco. Esa es la razón de que sea un supernova. Esa posición tan elevada que le dan. Para la opinión pública del gobierno y fuera de los muy waras, Zoro es considerado vicecapitán y tiene una recompensa acorde a ello. Aunque dentro de la banda todos sabemos que no hay vicecapitán. Sabe un capitán y el resto son nakamas exactamente iguales entre ellos. Para terminar, le toca al capitán, al futuro rey de los piratos, a Monkey D. Luffy. La foto siempre es una de Luffy mirando a la cámara, sonriendo con la mano, como si fuese a coger la cámara, saludar o intentarse tapar la cara. En cuanto al valor numérico, siempre es un número redondo y hasta ahora siempre ha sido superior a la recompensa del enemigo que acaba de derrotar. Para vencer a Arlong, quien tenía una recompensa de 20 millones, Luffy consiguió una recompensa de 30 millones. Cuando derrotó a Crocodile, un Shichibukai con una recompensa de 81 millones por aquel entonces, Luffy obtuvo una recompensa de 100 millones. Doflamingo tenía una recompensa de 340 millones y a Luffy se la subieron a 500 millones tras derrotarle. Y al vencer a Katakuri, un comandante con una recompensa de 1057 millones, Luffy tuvo una recompensa de 1500 millones. Pero aquí hay un problema, y es que esta vez el enemigo tiene una recompensa demasiado elevada. Esta va a ser la primera vez que le pongan una recompensa inferior a la del enemigo que derrote. No va a sobrepasar los 4000 millones de Berries, porque si no significaría que ya ha superado a Sanks para su reencuentro y a cualquier pirata vivo. Me parece que es demasiado pronto para ello. Por eso Luffy va a tener una recompensa de 4000 millones de Berries. De esta forma le darán un estatus de emperador y una cifra acorde a que ha derrotado a Dojong. Además, tendrá casi la misma recompensa que Sanks, y podrán tratarse de iguales en su reencuentro como grandes piratas. Así que recapitulando ya, las recompensas de los Mugiwaras serán... Mugiwara, Monkey D. Luffy, 4000 millones de Berries. El cazador de piratas, Roronoa Toro, 1066 millones de Berries. La gata ladrona, Nami, 176 millones de Berries. Soul King Brook, 253 millones de Berries. Godusub, 300 millones de Berries. Monster Chopper, 200 millones de Berries. Yamato, 462 millones de Berries. El caballero del mar, Jimbo, 610 millones de Berries. La niña demonio, Niko Robin, 487 millones de Berries. Pierna negra, Binsmoke Sanji, 930 millones de Berries. Cyborg Frankie, 264 millones de Berries. La guerrera de la luna llena. Carrot, 191 millones de Berries. Y bueno, hasta aquí la teoría. Muchas gracias por haber visto el vídeo y llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado y poder veros en el siguiente. Un saludo, Marines. Y recordad, la justicia prevalecerá.